Salmo capítulo 43 Júzgame, oh Dios, y aboga mi causa. Líbrame de gente impía, del hombre de engaño e iniquidad. Pues que Tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía Tu luz y Tu verdad, éstas me guiarán. Me conducirán al monte de Tu santidad y a Tus tabernáculos. Y entraré al altar de Dios, al Dios, alegría de mi gozo. Y alabaréte con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo que alabar. Es el salvamento delante de mí y el Dios mío.